Música Que marco bellísimo dan para el cierre de este programa estos Topinambur Realmente muy, muy lindos y se reproducen muchísimo Tengan en cuenta, tiene una forma fibrosa la parte de la raíz Se puede dividir y el año siguiente usted también puede tener en su jardín algo así Momento de agradecer hacia el final del programa la indumentaria Que me fue cedida en el día de hoy por las diferencias de Juana Otoño, las diferencias de Juana tienen una colección bellísima en todo lo que refiere a camisas y sacos Miren lo que es la cola de este saco, bien corte, smoking, súper canchero para usar con jean, para usar con camisa Recuerden que otoño es un mes ideal para las camisas En este caso Alejandra eligió un color liso pero hay en lunares, en negro con fucsia, azul Interesantísimo toda la colección de otoño que tiene Alejandra en Caronti 760 Las diferencias de Juana Agradecer también a Selecta del Valle Blanca Plaza Shopping que me peina como siempre Y agradecer a Cristina de Uñísima que está haciendo un tratamiento súper intensivo para mis manos y para mis uñas A Uñísima la llaman a Cristina al 154-23-31-94 Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook, allí se pueden comunicar con nosotros Sino también a través de nuestra página web pueden ver todos los programas si se perdió algún detalle Las páginas también son la vía de contacto que usted tiene para adquirir la colección de DVDs Que largamos desde el programa de Arquitectura Paisajista Recuerde que son seis DVDs en los cuales ustedes van a tener de dos horas más o menos de duración cada uno Jardines de gran superficie, mediana superficie, fichas técnicas, áreas y jardines de gran superficie Jardines de Punta del Este, que es toda la obra de Roberto Mulieri que nos visitó He hablado muchísimo, nos encontramos dentro de siete días para seguir disfrutando de vivir al aire libre Hasta entonces ¡Gracias!